Este es nuestro primer vez en este restaurante. Se ve bonito como este niño. El primer aperitivo. Crema con pan. Este parece rico. Me gusta mi rusa. Elegí comprar esta que es de zanahorias. Mi pulsera. Ando estrenando pulserita. Le dicen las muñas de este estilo. Y mañana vamos a ir a jugar con la nieve. Vamos pasando la navidad desde hoy. Que es sábado. Que estuvimos en la iglesia con Suba. Mañana también a la iglesia. Te voy a estar enseñando todo lo que estamos haciendo. En la iglesia se te va a poner laropa. Estos son ombretos. Me gusta la Questa. En la iglesia es una yamos. En la iglesia es que el día en la sol. No, no. ¡Adiós! Gracias Otro aperitivo creo que es crema de pasta ¿Onde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde va! 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 ¿Qué te digo? Se mira bien rico ¡Este arroz tiene una carne Creo que es de Es una carne de res Hay papitas Este tomate solo yo me lo como Me encanta el tomate así ¡Delicioso! Y pasta Nada de todo yo que pasta no yo ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Apa! Así que vamos a comer Gracias a Dios por los alimentos Así que vamos a comer Y ajo Y ajo ¡Brócoli! 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 Vamos a almorzar Estamos en el menú Bueno, el menú Esto es el almuerzo Hoy vamos a ir a Elisa a jugar con la nieve que te dejo saber ¡Suscríbete! ¡Brócoli! Porque has ordered their meals food ¡Aás atribuyoso! ¡Brócoli! closes se itchy porque no hay No sé quiénes son Pero parecen famosos Y de repente hice una captura La gente los está siguiendo Ahora para comprar los tickets Hacer la fila No sé qué evento van a tener ahí por la noche Y bueno Ahí están los personajes que yo grabé Pero no sé quiénes son ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nos dejamos spokesperson! Las factored felaa Te lo보다 Trabajo vamos a subirnos a como se llama una llanta inflable te voy a enseñar esa que viene ahi estamos haciendo la fila para subirlos a unas llantas inflables de lizar y bueno estamos subiendo mi laon primera vez con la nieve y mi esposo y suga y bueno pues vamos a ver cómo se puede hacer la fila o te puedes subir a ese globo que te sube arriba pero como la mayoría está caminando este muchachito hace poco estaban unos coreanos famosos porque me di cuenta que son famosos porque habían cámaras atrás que los están siguiendo pero mi esposo dice no los conoce le pregunté a algunos coreanos que quien era también no los conoce entonces no creo sean famosos no creo sean famosos pero hay otra vez miren este mucho ya es nuestro chance cuna, vamos a ir a ira, 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 ira y Seguimos. Paso en la mano? Mi casa es dejo. ¿Puedo? Tranquilo. Susuaya, ¿puedo traerlo? Hazo. Iba. Vamos. ¡Gua! Susuaya, qué suena. Susuas, muy triste. para este lado los niños están jugando haciendo algo con la nieve pero esta nieve dura porque esta nieve no es real esta nieve es creada entonces no es la misma es una de estas tablas plásticas pero yo ando al niño y siempre jugué con ellos el año pasado por estar embarazada no lo hice y esta vez por estar con la otra pero creo que el otro año si Dios lo quiere si Dios la permite creo que si lo ame donde esta para grabarlos tengo ganas de ir a poner al niño en el coche porque andar el bebe asi me canso voy a sentir mas rico voy a sentir mas rico me encanta es todo yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Gracias! Es una bonita aventura pero te digo que aquí andar con niños no se puede disfrutar no se puede disfrutar yo quisiera hacer un recorrido aquí mi esposo se quedó con SUA quiero hacer un recorrido porque te quiero enseñar esto es una pensión pero también puedes vender solamente para usar la nieve, esa nieve artificial y divertirte este es un lugar para tomar fotografías instantáneas y también tiene accesorios como gorras bueno un sinfín de cosas creo que antes yo pasé por aquí sin seguir esta es una área para pues sacar peluchas de estos que yo últimamente le llamo es estafadores, máquinas estafadoras porque siempre terminan robándote el dinero aquí 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 una 24-7 tienda de conveniencia y juegos qué lindos estos muñequitos de nieve hay ah 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 has ah ah No pasa nada. Vamos esperando. El primer aperitivo, las sopas. Con pan y nuestra bebida. Pan, chocolate, chalamo. Ahorita viene la pasta. ¡Qué rico con carne! ¡Qué rico! 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 Estamos esperando que venga también una ensalada. Viste esta carne es tan blanda. ¿Por qué? ¡Nam, nam, nam! ¡Qué rico! Lo tengo que cortar con el cocido, pero ya no voy a grabar. ¡Yom, yom, yom! ¡Ay! 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 ¡Gracias!